hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a dar un paseo por ésta por este parque por la orilla de de la playa vamos a ir a caminar para allá así que acompáñame vamos a pues a dar el rol no a ver qué onda a ver qué hay por allá de qué lado arreglos bueno pues esta es la entrada hacia el parque así es como se llama el parque este es el nombre dice puede entrar a su perrito aquí hay bolsas para para la popó y pues para que eche la la popó bueno dice no perros en el área de juegos de los morrillos de los maquitos y Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues aquí nos encontramos ya en este parquecito, como ven en la parte de atrás tenemos pues lo que es el agua, el mar, parte del mar porque de aquel lado si se alcanza, a ver por acá, por la parte de allá está la isla que es, que viene siendo la parte de Seaside, New Jersey, allá, la playa de Seaside, está de aquel lado, toda aquella, está la isla, toda aquella, toda la orilla, por allá está la isla de Seaside, todo eso y pues estoy haciendo este vlog con la Sony ZV Mark II y pues usando el micrófono JDI Mike y pues es así como, como se ve la calidad, estoy grabando a 4K a 30 fotogramas y pues no sé cómo se esté mirando la calidad de esta, de esta cámara. Este, yo creo que ya voy para allá porque la verdad si está un poquito, un poquito frío. Déjame ver cuál está la temperatura, les voy a enseñar, la temperatura está, vamos a ver, vamos a ver, chéquenle, ahí está la temperatura a 43, no está muy frío pero sí, así que, vamos para el carro ya porque está un poquito fresco. Vale, vámonos. Bueno amigos, creo que esto está como para venir ya cuando haya solecito, cuando esté un poquito más calientito, venir a caminar toda la orilla y pues a disfrutar del solecito y lo calientito. Hoy, hoy está algo frío, fresco, así que ya me voy al carro, vamos a la casa ya, a descansar, a reloj, vámonos. Trajemos al Tobias a caminar un ratón por acá. Habla con su, con su suetercito porque está fresquecito. ¿Qué anda buscando el güey? ¡Ey, ey, ey! Tobias. Tobias. Ahí podemos ver que dice, eh, que se mantenga uno fuera del agua. Eso no se puede uno meter a, a nadar. Bueno. Bueno, así que, mis amigos, vámonos. Let's go. Fuga a la Tortuga. Y pues, hasta aquí no me ha quedado este, pequeño video, el día de hoy. Y, pues, vamos a subirnos al carro, ya nos vamos. Vámonos. Fuga a la Tortuga. Fuga a la Tortuga. ¡Cajitante! Gracias.